Eh, 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 eh Todas las manos pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe señor oficial Muévelo Hoy vamos a rumbear DJ, suénalo, pégalo Y hasta abajo vámonos El flow no le baje que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Y hasta abajo vámonos No le bajen Todas las manos pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe señor oficial Muévelo Hoy vamos a rumbear DJ, suénalo, pégalo Y hasta abajo vámonos El flow no le baje que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Y hasta abajo vámonos No le bajen Todas las manos pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Muévelo Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe señor oficial Muévelo Hoy vamos a rumbear No vamos a parar 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 Hoy vamos a rumbear Todas las manos pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe señor oficial Muévelo Hoy vamos a rumbear